¡Atención! ¡Anillo! ¡Divinito! ¡Atentos! ¡El anillo se mueve! ¡Se ha lanzado un pack de supervivencia! ¡Atentos! ¡Llega un pack de supervivencia! ¡Alguien quiere comprar! ¡Esperar! ¡Necesito curar! ¡Necesito recargar mis escudos! ¡Anillo de salto listo! ¡Puede que haya algo bueno por aquí! ¡Maldita sea! ¡Eso ha donido! ¡Me han derribado! ¡Abriendo un pack de supervivencia! ¡Esto no te dolerá!